Bueno, mi nombre es Federico, trabajo en el área comercial de República FAB, soy el gerente comercial de República FAB. Me acompaña también... ¿Qué tal? Yo soy Milagros, trabajo también en República FAB, en el área TI, un poco representando la parte tecnológica de la empresa. Yo estoy como... vos estás como en... pez en el agua, yo vengo más de oyente, como si fuera una clase. Pero bueno, lo previsional siempre nos... es como que lo empezamos a ver cuando estamos llegando a eso de la jubilación. Y lo ideal es empezar a pensarlo más de joven. Cuando yo empecé a trabajar en República FAB la verdad que sabía poco de lo que era la jubilación. Y después que te vas interesando y obviamente vas por la tarea aprendiendo y vas viendo, che, pero esto es importante. Y sí, es así. A medida que vamos llegando a la jubilación, cada vez tenés menos poder de decisión sobre tu jubilación. Y cuando sos más joven tenés más poder y sin embargo el interés es menor. Pero bueno, la idea nuestra es acercarles la mayor cantidad de información para tomar esas decisiones que tenemos que tomar día a día. Nosotros tenemos un... en nuestra publicidad ahora que estamos en un espacio publicitario, que tenemos... hay 35.000 decisiones que tomamos en el día. Bueno, una de estas debería ser lo que... lo que es la... bueno, lo previsional. Vamos a hablar de qué es una FAP, una Administradora de Fondo de Ahorro Previsional. Cómo está el sistema previsional, cómo está inserto en el país el sistema previsional. Y sobre todo, cómo alcanza el sector a los trabajadores, cómo les llega a los trabajadores, cómo les alcanza, cómo les impacta lo previsional. Y con algunos números del sector de TI. Algunos números. Más de 500 empresas en el ambiente de la tecnología y de la información venden servicios, o sea, venden productos y servicios en servicios tecnológicos. Es heterogéneo. Hay muchas empresas que obviamente tienen menos de 20 empleados. Estamos hablando que estas empresas facturan 2.500 millones de dólares. Aproximadamente es el 4% del PBI. Es verdad, como les decía, la mayoría, el 70% son empresas chicas. Y obviamente con una facturación acorde también a esa cantidad de empleados. Más de 50.000 personas tiene el sector, tanto directo como indirectamente. Por tanto, es un número importante de trabajadores. Un número importante de trabajadores que los alcanza el sistema previsional y por supuesto los alcanza el ahorro individual obligatorio. Y en promedio, digo en promedio porque los sueldos en promedio, obviamente hay más altos y más bajos, pero en promedio los sueldos para el sector de TI es una actividad con remuneraciones y un sector que tiene trabajos de calidad y remuneraciones altas en promedio a lo que es el sueldo promedio del Uruguay. El doble, por así decirlo. Así que es importante también ese número porque los alcanza, con algunas particularidades, los alcanza obligatoriamente el régimen de ahorro individual. Así que para tener algunos números de cómo impacta en el mercado de trabajo este sector y el alcance que tienen ustedes, los trabajadores, al sistema previsional. Para explicar un poco, antes de entrar más en lleno lo que es el ahorro individual. El sistema previsional uruguayo tiene, o la seguridad social más que el sistema previsional, tiene varios principios que están en la legislatura, en la normativa, tiene una serie de principios. Los más básicos son estos. Y acá explica el porqué de las reformas, el porqué de nuestra normativa y cómo es la estructura de nuestro sistema previsional. Los tres principios básicos son la cobertura, la suficiencia y la sostenibilidad. La cobertura es a cuántas personas alcanza el sistema de seguridad. ¿Cuántas personas llega? Y en el Uruguay realmente hace bien los deberes en lo que es cobertura, en lo que son los sistemas previsionales en el mundo, hace muy bien los deberes. El Uruguay se ocupa de los adultos mayores. Casi un 100% de los mayores de 65 años acceden a una prestación. Y si los llevamos a los activos, el 80% de los trabajadores accede a una prestación, porque hay un número que es más popular que ese de que alcanza el 65% a los adultos mayores, que es la informalidad. Hay un 20-21% de informalidad en el país. O sea que quiere decir que, viendo del otro lado, no la informalidad, sino al revés, la formalidad, hay un 80% de trabajadores que acceden a la seguridad social. Quiere decir que entonces Uruguay ahí hace muy bien los deberes en lo que es la cobertura. Así que bueno, tiene muy buenos desempeños. Lo que es el principio de suficiencia es cuánto pagamos, cuánto pagamos, cuántas son las prestaciones que se pagan. Y ahí tenemos niveles aceptables. Obviamente hay situaciones que no se desean, pero hay niveles aceptables. Y aproximadamente supera la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Cobro un sueldo en mi vida activa, paso a una vida pasiva, empiezo a cobrar una jubilación. Bueno, el reemplazo del sueldo a la jubilación supera el 60-65% en promedio. Obviamente, como siempre, los promedios hay más altos y hay más bajos. ¿Dónde está el desafío en la sostenibilidad? En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ahí está el desafío. Porque si nosotros tuviéramos un trípode, como está ahí ese parlante, si yo tengo una pata muy firme, como la cobertura, y tengo otra pata muy firme, como la suficiencia, o sea, llego a toda la población, llego con una buena prestación, pero me tiene que durar para el resto de la vida del país. Y ahí es donde está el desafío, y ahí es donde está el desafío en el Uruguay, porque como todos sabemos, somos un país chico y tenemos recursos escasos. Y ahí es donde está el desafío. ¿Por qué? Porque cuando me quiera jubilar, quiero tener la misma prestación que tiene mi abuelo. Y tampoco quiero que las generaciones que vienen, o las generaciones que ni siquiera nacieron, no accedan a la misma prestación que accedo yo. O sea, y ahí es donde está el desafío, la sostenibilidad. Y de ahí es que se han explicado todas las reformas que han habido a lo largo de los años. Entonces, con estos tres principios es que el legislador piensa y arma la normativa, y con estos principios es que se forma el sistema previsional uruguayo. Y acá es donde nos alcanza a todos el sistema previsional. En una estructura multipilar, una estructura de múltiples objetivos. Son instrumentos, cuatro instrumentos, que persiguen diferentes objetivos. Así es como funciona el sistema previsional uruguayo. Con pilares, como están ahí, cuatro pilares que sostienen, con la imagen ahí de una especie de banco, pero bueno, es eso. Un pilar que sostiene un edificio, pilares que sostienen el sistema. Y cada pilar tiene un objetivo. Y el pilar cero es lo que conocemos, capaz que no es lo mismo, pero lo que conocemos como la jubilación mínima. Eso que, para atacar la pobreza a los adultos mayores, que acá les llamó en la normativa en diciembre del 2023, cuando se instauró plenamente la reforma con la ley 20.130, creo lo que es el suplemento solidario, que es eso. Un suplemento. Complementar la jubilación, ¿para qué? Para que tenga niveles básicos de jubilación. Y después le sigue el otro pilar, el pilar uno, que es lo que conocemos como el sistema de reparto. El más viejo de todos, el pilar más viejo. Desde hace más de 100 años existe. Ya en 1896 la reforma vareliana impuso una caja escolar y ahí fuimos pioneros en Latinoamérica con esa reforma. Y los activos financian a los pasivos. Es el pilar más antiguo. Nos alcanza con el BPS, con las cajas para estatales, caja profesional, caja bancaria, caja notarial. Nos alcanza con los servicios de retiro policial, militar. Ese es el pilar uno. Ahora, ¿cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo lo hacemos para que el trípode no se me caiga? Bueno, tengo que también autofinanciar mi jubilación. Yo también me autofinancia. ¿Cómo lo autofinancio? A través del pilar dos. Con un régimen de ahorro individual obligatorio que se hace a través del instrumento, a través de la herramienta AFAP. Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional. ¿Qué es lo que hacen? Administran los fondos de los trabajadores. Es una herramienta para el ahorro individual. Es el instrumento que se creó para el ahorro individual. Y lo que hace es complementar la jubilación. ¿De qué? De este pilar, del pilar uno. Ese es el objetivo que tienen las AFAP. Complementar el pilar uno. Después de una base de prestaciones, complementa a través de una autofinanciación de mis propios aportes. Las AFAP aportan. Los trabajadores aportan. Una parte va al BPS o a las otras entidades previsionales. Y otra parte va a la AFAP. Esa parte que va es lo que yo me voy autofinanciando para el futuro. ¿Qué es lo que hacen las administradoras? Invierten en distintos instrumentos financieros y generar una rentabilidad. Le crean un valor. Ese es el objetivo. Generar un valor agregado a esos aportes. Para crear una idea, el fondo de ahorro previsional, que cuenta entre las cuatro AFAP con más de 22 mil millones de dólares, cercano al 30% del PBI. Ese ahorro está formado, ese fondo está formado, por un 30% de aportes y un 70% de valor agregado, de rentabilidad. Así es como está la estructura hoy en día del fondo de ahorro previsional, que es propiedad de los trabajadores. A su vez, la ley también creó otro pilar. Régimen es un régimen voluntario, un pilar voluntario, que es, bueno, aquellas personas que puedan acceder, obviamente, que tengan la capacidad para poder hacer aportes voluntarios, también crea un pilar voluntario de ahorro individual. Y así es como se forma la estructura del sistema multipilar. Y así es como nos alcanza a todos, a todos los trabajadores. Entonces, en resumen, las entidades de seguridad social, todas las cajas, los servicios militares, el BPS, por supuesto, es una bolsa de dinero común, los activos, o sea, los trabajadores, financian a los pasivos y complementa a través de un régimen de ahorro individual, el ahorro de los trabajadores, que es una cuenta de ahorro individual, donde se genera ese valor agregado que les contaba, y donde la jubilación va en función del dinero. Esa es la creación de valor a través de la rentabilidad. ¿Es obligatorio? ¿Cómo los alcanza? Yo les decía que el promedio de un sueldo del sector superaba los 90 mil pesos. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. Para los trabajadores, antes del primero de diciembre, o sea, por lo que veo, quizás, todos los que estamos acá, los que empezamos a trabajar antes del primero de diciembre del 2023, si superan el tope 1, que hoy en día el tope está en 85 mil pesos, si superan eso, es obligatorio tener una cuenta de ahorro individual y obviamente van a distribuir sus aportes al BPS y otra parte a la FAP. Para los trabajadores que iniciaron, empezaron a trabajar a partir del primero, después del primero de diciembre del 2023, es obligatorio para todos, sin importar el tope, sin importar el sueldo, cualquier persona que trabajó a partir del primero de diciembre va a distribuir sus aportes a una entidad y a una FAP, la que ustedes quieran, va a distribuir a la FAP que ustedes quieran. Tienen que elegirla nomás. Después que empiezan a trabajar, tienen que elegirla, tienen tres meses para elegir una administradora de fondos. Después de los tres meses, se distribuye a cualquiera de las cuatro FAP, se distribuye, van a ingresar en cualquiera de las cuatro FAP, estamos en un régimen de competencia y somos cuatro FAP en el mercado y después que empiezan a trabajar, se va a distribuir. O, si empezaron a trabajar antes del primero de diciembre, se va a distribuir obligatoriamente también si superaron un tope. O sea, hay dos formas para los que empezaron a trabajar antes del primero de diciembre y para los que empezaron a trabajar después. Después de los que empezaron a trabajar el primero de diciembre, van a distribuir sus aportes sí o sí a alguna administradora. Tienen tres meses para elegir y después se les va a asignar una. Después que se les asigna una, pueden elegir la que quieran también. Y si eligieron, después pueden ir a cualquier agencia también a traspasarse en caso que decidan. O sea, siempre hay libertad de opción y de traspasarse a la FAP que quieran. Infórmense, como siempre. Como les decía, hay 35.000 decisiones que tomamos en el día a día. Así que, bueno, la idea es eso, tomarlas informadas. Bueno, ¿cómo van a distribuir los aportes? Bueno, como les decía, para los que ingresaron antes del primero de diciembre, van a distribuir una parte, 7,5. Los que ingresaron antes, 7,5 al BPS y 7,5 al AFAP. Y los que ingresaron después van a ingresar un 5% a la FAP y un 10% a la otra entidad previsional. O sea, los que ingresaron después de diciembre no es 7,5, es 5% ingresa a la administradora. Y estos números son importantes porque, si ustedes ven, la demanda de trabajadores que hay tanto para empresas del sector de TI como para trabajadores con perfil, pero en todos los sectores, como ven, es un número bastante importante. Más de 37.000 personas. Esas 37.000 personas que están ahí como asalariado privado, son dependientes. Van a estar aportando una parte al BPS y otra parte a la FAP. Y tienen que saber cómo distribuyen sus ingresos. Lo mismo los que son por cuenta propia o son patrones. Los que son por cuenta propia tienen que ver ahí cuánto es el aporte personal que hacen. Y el patronal, si solo hacen aportes patronales, no les alcanza ahorra individual. No les va a llegar distribución a la FAP si son patrones. Ahora, ¿pueden hacer aportes? Sí, pueden hacer aportes. Pueden hacer aportes voluntarios en caso de querer suplementar tanto los que están por cuenta propia, patronal, incluso los del sector privado, incluso los dependientes. Podemos hacer aportes voluntarios. Pero es una buena herramienta para aquellos que no hacen aportes personales, hacer aportes personales voluntarios también, como les decía en el pilar de aportes voluntarios. Así que bueno, es un número importante de trabajadores que son alcanzados en el sector. Y como les decía, en base a la remuneración, los trabajadores que están antes del 1 de diciembre pueden ser alcanzados también obligatoriamente y después siempre son alcanzados los trabajadores. Bueno, también hay un 20% de informalidad. También pueden tener a FAP y pueden hacer aportes voluntarios. ¿Van nomás? Ahí, bien. Lo que les decía, los trabajadores de antes de diciembre del 2023 distribuyen de esta forma. Dependiendo si marcaron o no el artículo 8 de la ley 6.713, pueden definir cómo distribuyen. Lo más importante es ver el tope que tienen. Si superan los 85.607, van a distribuir de una forma y si no superan, van a distribuir de otra. Y ahí eligen, ahí asesórense, infórmense para ver cuál es la mejor forma, qué es lo que les hace generar una mejor complementariedad de la jubilación para ver si marcan o no marcan el artículo 8. Cualquier asesor previsional o en cualquier agencia pueden evacuar esas dudas para ver si marcan o no marcan. Esto es para todos los que empezaron a trabajar antes de diciembre del 2023. Para los que empezaron a trabajar a partir de la reforma y en diciembre, después de diciembre del 2023, siempre van a aportar una parte a la FAP y una parte al BPS, siempre. La entidad previsional va a tener el 10 o más por ciento, ¿por qué? Porque, como nosotros sabemos, los que trabajamos para BPS, los que aportamos a BPS, es 15%. Siempre se aporta el 15%. El 10% va al BPS, el 5% va a la FAP. Ahora, si yo trabajo, recién me crucé con el sector DTI de servicios policiales. Bueno, algunos otros servicios se aportan más. Bancarias, sabemos que las entidades previsionales de bancarias se aportan más también. Entonces, ahí tienen que ver, en esas entidades, cuánto es lo que aportan. Siempre va un 10% o más. Y para lo que es la FAP, siempre va el 5%. Bueno, eso es cómo aportan. Eso es cómo, qué es lo que llega a la FAP, qué es lo que llega a su cuenta. La cuenta que se invierte, como les decía, en varios instrumentos financieros. Y después, bueno, cómo nos jubilamos, porque se está hablando mucho ahora, hay mucho contexto ahora. Bueno, cómo nos jubilamos, cómo llegamos a esa prestación. Bueno, ya que hablamos un poquito de los aportes, la finalidad que queremos todos es, bueno, jubilarnos. ¿Qué va a pasar al momento de jubilarnos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que necesitamos? Dependiendo, justamente, capaz que muchas personas pueden encontrarse o tienen familiares, amigos, que están en esto de que cambió la ley, bueno, qué me corresponde, dentro de qué estoy, cómo me abarcan las distintas prestaciones que hay, qué me conviene, qué no me conviene, dónde estoy amparado o no. Desde la ley nueva del 1 de diciembre del 2023, tenemos la jubilación común a partir de los 65 años con 30 años o más de servicio. También a esto, esto es para todas las personas que hayan nacido a partir de 1977. Esas personas son con 65 años como mínimo de requisito para jubilarse. Como ven en la tabla, igualmente, residualmente, las personas que están en el medio, de 60 a 65, dependiendo ahí en qué año haya nacido, es, digamos, lo que se le llama el régimen de transición. También hay la jubilación que antes se llamaba la poredad avanzada, que es cuando, bueno, no llegamos a los 30 años de servicio, puede ser porque capaz que no tuvimos los 30 años de servicio en esa caja, capaz que trabajamos muchos años en el exterior, trabajamos muchos años en negro, y entonces lo que pasa es que podemos acceder igualmente a la jubilación con menos años de servicio. Para el caso de BPS no cambia, que es a partir de los 65 con 25 años de aporte, y para las otras entidades te piden 30 años de servicio a los 65 y va progresivamente disminuyendo esos años a medida de que cuánta más edad uno tiene. También cabe destacar que está por extensa carrera laboral, es decir, para quienes arrancaron a trabajar muy jóvenes, por decir, una persona que empezó a trabajar con 25 años ininterrumpidamente y a los 63 años ya va a tener 38 años de servicio, con esa extensa carrera laboral ya podría jubilarse a los 63 años aunque no cumpla con los 65 años de edad. O sea, esa es otra de las causales que es la de extensa carrera laboral. Bien, estas son las prestaciones, las que les comentaba recién, son las que tenemos tanto BPS como por el sistema de AFAP. Por otro lado, tenemos prestaciones que se dan solamente por la naturaleza de la AFAP y de la ley como está constituida en sí. Por un lado tenemos la jubilación solamente por el tramo de AFAP, esto ya existía, capaz que a alguno le suena, es a los 65 años de edad, sin importar cuántos años de servicio tenga, cuántos aportes tenga, sea cual sea, me voy a poder jubilar a los 65 años, cumplo el otro día, me presento en una agencia, hago el trámite y ya está. Sin importar cuántos años de servicio tenga. Pero se le agrega a esta jubilación de solamente por el tramo de AFAP para quienes no quieran todavía jubilarse por BPS, pero sí cumplan con la causal, es decir, sí tengan los suficientes años en el BPS como para jubilarse, pero no lo hagan, se pueden jubilar, hacer la jubilación por AFAP y seguir trabajando y aportando al BPS. Bien, otro de los beneficios que hay solo por AFAP, que también lo introduce la nueva ley, es el retiro de ahorro parcial, que es decir, nosotros después de que ya cumplimos con los números para tener la causal jubilatoria, seguimos trabajando 3 años más y por haber cumplido estos 3 años, es decir, por ejemplo, una persona que cumple con los números para la causal a los 60, a los 63 se presenta y puede retirar un 9% del capital, hasta un 9% del capital que tiene ahorrado la AFAP. Obviamente ahí se hacen los cálculos, se le hacen las estimaciones de las dos formas, es decir, sin hacer el retiro, haciendo el retiro, haciendo un retiro del 9% o de menos porcentaje, pero también es otro de los beneficios a los que se puede acceder. Ahí te cambié. Y otra de las novedades también que introduce la nueva ley es para los no residentes en Uruguay. También esto cabe destacar, para incluirlo un poco con el tema del área TI, en Uruguay tenemos aproximadamente un 10% de los trabajadores que son extranjeros y muchas veces pasa que estas personas vuelven a su país o vienen por una temporada, por unos años o capaz que vienen ya con una edad más avanzada y no van a cumplir todos los años de carrera laboral que se exige para jubilarse. Entonces se incluye el beneficio de poder hacer el retiro de todos los ahorros que tenga en la AFAP esta persona. Para esto lo que tiene que cumplir es que tiene que tener como mínimo, o sea, menos de 15 años de servicio y tiene que estar hace mayor a 5 años sin estar trabajando en Uruguay, no estar viviendo en Uruguay en los últimos 6 meses, no estar residiendo en Uruguay, solicitar una declaración jurada de no residencia en Uruguay. Y bueno, ahí se presenta la AFAP, se le reintegra los fondos, esto es algo que ya se está haciendo, es súper sencillo, como les expliqué cumpliendo todos los requisitos, ya lo pueden hacer y esto beneficia a todas estas personas que están aportando en Uruguay y que la realidad capaz que no se van a jubilar acá, pero es una forma de decir, bueno, la plata que tengo que aportar igualmente, no va a quedar en una entidad donde no me voy a poder jubilar nunca. Bien, para ir finalizando un poco, les comentamos, tenemos agencias en todo el país, en todas las capitales departamentales, tenemos 28 agencias, agencias de Montevideo, para que puedan referirse y hablar y consultar, capaz que tienen alguna duda más puntual, algún caso más particular, y pueden consultar, siempre estamos a las órdenes. Y bueno, otra cosa, República FAP es la única FAP cuyas entidades son entidades estatales, y bueno, el BROW, el BPS y el Banco del Seguro del Estado, son sus accionistas, y que tenemos la comisión más bajada del mercado y la mayor rentabilidad neta en los últimos 5 años. Tenemos la mayor cantidad de afiliados, con más de 618.000, y el 55% del fondo previsional, lo que hace la FAP líder en Uruguay. Y bueno, hay decisiones que te pueden cambiar tu futuro, hay que tomarlas a conciencia, con información. Y bueno, estamos también en el stand, en el piso de abajo, para cualquier duda, hay una agencia temporal, y pueden informarse, consultar, traspasarse, estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias, eso mismo. Todas esas agencias que tenemos en todo el país, pero hoy estamos acá, y está Guillermo Milagros, estoy yo, Federico, hay dos compañeros más. Así que bueno, estamos a las órdenes para evacuar todas esas dudas, y toda la información que necesiten para, bueno, eso como les decía al principio, proyectar esa jubilación que a veces empezamos a pensar cuando estamos próximos, y en realidad es oportuno cuando uno es más joven. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. La verdad, es un placer para nosotros, nosotros tenemos esa necesidad de informar, es algo que es difícil porque nos interesan otras cosas a esta altura, y no pensar en la jubilación, es difícil informar estas cosas, pero es necesario, así que para nosotros realmente es un placer. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Uno, si tenía alguien alguna pregunta. Si no, estamos, como les digo, en el stand abajo, a las órdenes, está todo el equipo para evacuar las dudas. Muchísimas gracias.